Hola amigos, hoy les voy a explicar un poco sobre esto que son las cuchillas de evanista y cómo las podemos utilizar en el torno. Ahora voy a explicar lo que es una cuchilla, los que ya lo sepan, se pueden saltar esta primera parte e ir a la parte donde la uso en el torno. Las cuchillas son unas planchas metálicas de normalmente medio milímetro, un poco más, que sirven para cuando hemos acabado con cepillo, garlopa o con otro tipo de herramientas de levantar la madera antes de lijar, se puede pasar la cuchilla. Es para evitar lijados, entonces deja una superficie muy pulida. ¿Cómo funcionan? Aquí tengo esta marca que trae un manualito, bueno, tiene dos cuchillas. Aquí lo verán muy bien porque está muy bien dibujado. Se le hace una rebaba, esto sería la cuchilla puesta así, como raspa, como raspamos la madera. Entonces se le hace una rebaba, ven aquí las puntas. Y con esa rebaba lo que conseguimos es una cuchilla de corte. O sea que no estamos simplemente arrastrando con esta cuchilla, sino que aquí abajo hay un filo y con ese filo estamos cortando, afeitando, sería la palabra. Entonces, ¿cómo se saca ese filo? Pues se saca por presión. Esa rebaba se saca en los bordes presionando y haciendo que ese hierro, esa parte de material, se doble. Sería como un clavo a martillazos. Lo mismo pero apretando, ahora lo verán. Entonces, cuando ya está gastada, lo que hay que hacer es alisarla con una lima o con una piedra de afilar. Le sacaríamos, la volveríamos a dejar lisa. Le quitaríamos la poca rebaba que le haya quedado. Entonces, una vez que la tenemos lisa, la trabajamos así también, verticalmente, para conseguir tener las tres caras lisas. Y cuando está todo liso, entonces es cuando sacamos la rebaba. Bueno, eso, antes todos los evanistas tenían bruñidores y tenían unas herramientas para sacar este tipo de rebabas. Pero con cualquier vástago de hierro, de acero, perdón, muy duro, se puede sacarlo. También se puede poner vertical esto, en lugar de como lo estoy poniendo yo horizontal y hacerse como unas mordazas para ponerlas. Porque eso es la gente que las utiliza mucho en evanistería. Yo me lo pongo así un momentito y ya está. Entonces, lo que se hace es, no a 90 grados, sino a 80, apretar, girar pasadas, hasta que conseguimos sacar el metal, aplastarlo hacia arriba y hacer un gancho. Bien, una vez se toca y se ve que tiene la rebaba, ¿no? Se puede sacar más grande o más pequeña, depende de lo que quieran hacer de la pieza. Duran poco las rebabas, es como la de las gubias. Entonces, tampoco vale la pena hacer una muy grande, porque si la hacen muy grande lo que puede pasar es que se desprenda antes. Entonces, lo mejor es un ganchito pequeñito. Y que funcione. Bueno, y aquí tengo además, de esta casa había dos cuchillas. Tienen sus papelitos protegidas con diferentes gruesos. Estas si se fijan es mucho más flexible. Entonces, para partes mucho más curvas son las que tenemos que doblarla más, porque no se utiliza tampoco en muebles. Entonces, al hacer una mesa no se utiliza totalmente plana, sino que se dobla. Hacemos así, la doblamos. Y entonces utilizamos el centro. Si se fijan, yo la pongo así, tocaría todo. Pero si la doblo, solo tocaría con el centro. Ya que si yo hacía. El centro. Y es, como les decía, tiene una más delgadita y una más doble. Esta si se fijan es mucho más flexible. Mucho más ligera. Depende también de las vibraciones que nos transmite a la madera. Bueno, ahora vamos al torno y les enseño cómo usarla. Aquí tengo un cuenco. Más bien una ensaladera. Es un plato bastante grande. Y estaba acabando ya de pulirlo, ¿no? Entonces, si tenemos las marcas que nos dejan las herramientas, ¿no? Antes de pasar al lijado, de lijar mucho, podemos probar esto. Como ven, ya se ve brillante porque le he dado antes y me he acordado para grabar el vídeo. Y lo voy a explicarlo. Porque es una cosa que queda muy bien. Bien. Si nosotros ponemos la cuchilla a 45 grados, no hacemos nada porque el gancho aún no está tocando. Tenemos casi que ponerla a 20 grados, a 15 grados. Muy, muy, muy pegada para que el gancho actúe. Entonces, es muy intuitivo y muy fácil. Ustedes prueben si tienen una cuchilla o si tienen un hierrito o una hoja de sierra o de algo que puedan hacerle. Sáquenle un poquito de rebaba y verán que es muy fácil saber cuándo funciona y cuándo no. Voy a poner los auriculares para no que no haya tanto ruido. Bien. Ya con micro y auriculares. Vamos a ver. Tocando pueden ver aún dónde queda rebaba. Y usarla. Entonces, por lo que les decía, sí, verán que no saca nada. Pero si vamos tirando, de repente verán que salen las típicas dilutas tan finas que vuelan. Y es el signo de que funciona. Entonces, pueden ir probando. A lo mejor no les ha quedado aquí rebaba. Aquí les salió mejor. En el centro siempre suele salir mejor. Pues es probar. Si aquí no hace nada, pues prueban con otra parte. De repente ahora aquí, esta parte sí que funciona. Pues con esta parte... Puedo probar. Si hace un ruido muy agudo y tembloroso, paren. Porque eso significa que están haciendo temblor, chattering, que lo llaman. Y les puede quedar toda superficie irregular llena de marcas. Entonces no insistan. El ruido agudo y tembloroso es que lo están haciendo incorrectamente. Entonces hay que aflojar y buscar otro ángulo. Tiene que ser el sonido de raspar, de cepillo. Cepillo de evanista. Algo tan agudo no va bien. Entonces pues probar otro. De repente... No sé si se ve bien cuando salen... Ahí ven que estaba cortando mucho. Pero me paré porque empezó a sonar raro. A hacer la punta. Pero lleven el ángulo. El ángulo es muy pegado. Para aprovechar el gancho. Y esto les ahorrará bastante tiempo de lijado. Y si miran pues el acabado es bastante bueno. Aquí me falta ese ángulo. Llegar bien. Pues se trata de eso. De estas cositas, quitarlas con la cuchilla. Que sería con un escape más grande. Pero si no tienen escape. Pero si quieren probar en zonas convexas. Que es más difícil. Pues las cuchillas estas van muy bien. Vamos a probar. Bueno, hasta aquí la explicación. Espero que les haya gustado a los que no los conocían. Saludos. Vamos a fijar un poco. Ven aquí todo continuo. Ya quedó bien. Ahora nos falta un poco por dentro. Pero ya ven que lo acabado con la cuchilla está bien. Y con muy poca lija. Aparte que yo elijo con esa cola de caballo que genera menos polvillo. Saludos. Saludos. ¡Gracias!